Con el punto nube, su su suá Transportamos sonido de merequeteñe Desde el dos mil ocho, en la candelaria con ambiente Música Se llama el mercenario Se baila y se goza Música Mercenario Música Sonando las nuevas creaciones del conjunto Con el punto nube Música Activando merequeteñe Música Báilele, bailele Música Y nos fuimos Música 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 Música